¡Hola amigos! Yo soy Eri, me gusta pintar y mis animales favoritos son los conejos. Eri Pony Hoy les voy a compartir cómo pinté esta pared. Primero busqué algunas fotos, ideas y referencias para saber qué estilo estaba buscando. Ya tenía en mente que quería que fueran colores alegres, diferentes, rosas, azules, amarillos, verdes, muy vibrante. Pero tampoco quería saturar toda la pared. ¡Gracias! 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 Estaba segura de que quería una imagen que fuera el centro de todo el mural, que es este de aquí. Es una aproximación diferente de una estampa de un artista japonés llamado Katsushika Hukosai. Y la obra se llama La Gran Ola de Kanagawa. ¡Gracias! 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 Zigo Chias! ¡Gracias! Zigo Chias! Zigo Chias. ensemic Knife Lactiva Gracias por ver el video Por aquí les voy a mostrar un poco de estas formas que les decía, orgánicas, con azules, amarillos, rosas Por ahí está el apagador, le puse esta figura azul para que en la noche pueda saber dónde prender la luz Y realmente sí se ve bastante bien Por acá pasamos a otras formas orgánicas, esa florecita amarilla Y aquí en el centro está la ola Y después pasamos a esta área donde hay algunas líneas curvas Intenta no poner tantas rectas, más que ese cubito alegre que se ve por ahí Algunas como olitas o florecillas por ahí Y así quedó Gracias por ver este video y felices trazos